Para calcular la mediana, cuando hay una distribución continua como esta, se actúa del siguiente modo. Hay que añadir unas cuantas columnas aquí. Una se llama frecuencia relativa, que es fi partido n. n es el número total de personas. Así que la frecuencia relativa sería 7 partido 50, 13 partido 50, esto te lo pueden pedir, incluso si no te piden la mediana. Pueden que calcula la frecuencia relativa. Pasa esa columnita y divide. 0,14 0,26 0,5 y 0,1 Luego te van a pedir también la frecuencia esto si hace falta, acumulada. La frecuencia acumulada es muy fácil de calcular. Te coges este número, lo pones aquí, 7, y ahora aquí va sumando, 7 más 13, 20 20 más 25, 45 y 45 más 5, 50, al final te tiene que dar la suma de 2, 50 Y el más divertido de todo es la frecuencia relativa acumulada. Este lo voy a llamar F mayúscula I y la frecuencia relativa acumulada sería F mayúscula I entre n. Es decir, este entre n, que es 50 7 partido 50 20 partido 50 45, 45 partido 50 50 partido 50 Esto sería 0,14 0,40 0,90 y 1 Al final esto te tiene que dar 1 Sí Al final te da la suma de 2 Y luego te pueden pedir otra columna también que es el porcentaje de cada uno Porcentaje acumulado Que sería multiplicar esto por 100 14%, 40%, 90% y 100% Entonces vamos a poner pasos para calcular la mediana Sería 1 Dividir n entre 2 En este caso sería 50 entre 2 25 Dos Mirar en la columna De porcentaje El primero Que pasa Del 50% El primero que pasa del 50% es Este El 90% Y ahora viene lo divertido Aplicar la fórmula de la mediana Voy a poner la fórmula Y ahora voy a ver lo que es cada cosa Li Es el límite La frecuencia F de i-1 F de i-1 Es la frecuencia Acumulada Anterior F de i-1 es la frecuencia de la fila de la mediana y A es la amplitud del intervalo. Entonces la mediana sería. El límite inferior del intervalo es 10. Más n partido 2, que es 25. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es esta, 20. Partido la frecuencia de este intervalo, que es 25, da la casualidad que también es 25 y la amplitud del intervalo es lo que mide este intervalo, 15 menos 10. Sería 10 más 5 partido 25 por 5. Puede la casualidad que la mediana es 11, es decir. 11, deja por debajo, al 50% de las personas y por encima al 50% de las personas. Follón ninguno. Nada puede ser más fácil, no, no. Eso es una sensación que tú tienes. Es un sentimiento, no es algo que sea real. No es un follón, es aplicar... Mira una cosa y aplicarla. Esto lo hace un ordenador en milécimas de segundos. Vamos a ver con un ordenador en milécimas de google. S Lo